Estuve en Cuenca 2011, tuve poquito tiempo y la verdad que no nos fue bien, así que ahora con muchas ganas de revancha, de hacer las cosas bien acá y triunfar, pelear con el equipo bien arriba. Con Soledre en los primeros 10 fechas no jugué, después llegó Guillermo Duró y terminé jugando los últimos 10-11 partidos, hice 4 goles. Así que esa fue la experiencia, no se puede evaluar tanto porque estuve 4 o 5 meses. Voy a pelear, a pelear arriba, conseguir objetivos, clasificación a Copa Internacional, así que esperemos arrancar de la mejor manera el inicio del torneo.